y bueno gente que tal como están les cuento el día de hoy nos hemos venido acá adiós aquí a la zona de la calle rubén darío hay una cuestión importante y que me pareció sumamente interesante traérselo a ustedes acá y es la iluminación acá se han colocado nuevos postes decorativos y a la vez iluminativos bastante bonitos que le dan una cara bien distinta una cara que hace que diste completamente de aquella imagen de aquel precepto que teníamos de la rubén darío oscura llena de champerillos todo el desorden que antes había hoy ya no más y hoy lo que tenemos acá es una belleza completa es lo que quiero que veamos a ver justo en este momento así que acompáñenme en este recorrido que esta cuestión que vamos a ver es única está nuevecita hace poquito hace no más de tres cuatro días le quitaron el envoltorio a las lámparas de nuevo que está y nada vayamos a ver cómo luce hoy en día la rubén darío con la nueva iluminación y sin el cableado tan horrible que había por encima ya con cableado subterráneo para empezar vamos a empezar este recorrido justo desde acá desde la esquina del hospital para vida esta esquina era bien característica porque aquí antes en otras épocas solía haber una venta de pan dulce para efectos de este vídeo les recuerdo que acá en esta calle ya no se permite ningún tipo de bus que transite lo único malo a día de hoy es el tema de la música que está bastante estridentita pero se me ocurrió justo ahorita este momento para hacer este vídeo porque se puede observar una cantidad importante de salvadoreños que están volviendo a sus hogares desde sus lugares de trabajo y también porque tenemos como el cielo ahí ya saliendo de la parte de la del día ya la iluminación ahorita es más baja a nivel de cielo creo que usted sólo puede ir notando en la parte de arriba de su pantalla y por otro lado ya la parte de estas luminarias que son estas se la voy a ir enseñando así de manera un poco más detallada para que usted vea de qué le estamos hablando mire que he hecho un lado de luminaria es que sin duda alguna es una gran cosa este tipo de luminarias le dan una estética bien diferente a toda la zona de cada a toda esta zona de la rubén darío ok o sea yo siento de que de que nos vayamos alejando de ese estereotipo o de esa imagen de la rubén darío como un lugar ultra peligroso pero más allá de ultra peligroso ultra desordenado es bastante cool porque así pues vamos estableciendo al menos los paradigmas de lo que queremos que sea la ciudad del futuro para nosotros san salvador estamos ya en pleno 2023 y no es que fuera pecado que no tuviéramos este tipo de calle de iluminación pero la verdad es que no nos viene nada pero nada mal que esto se haya desarrollado de esta forma y esto está respaldado o apoyado con iluminación de la normal las luces que usted ya conoce de toda la vida que se encienden a una determinada hora pero también quiero hacer énfasis en una cosa esta calle es otra calle definitivamente sin el cableado subterráneo lo voy a poner como un simple ejemplo esto de acá observe el edificio del instituto salvadoreño del turismo verdad de que es otra cosa ya con el cableado subterráneo ya sin la venta ya de por sí se empezaba a apreciar de una manera bastante bonita todo este tipo de inmuebles como éste o el de par 2 que está ahí a la par o el otro que francamente no sé qué es que está ahí nomás hito pero ya con esto del cableado ya le da como que una cara aún más bonita a esta zona del centro ya que estamos llegando justo a la zona de plaza centro y si también estos cables que usted ve que usted ve que vienen de allá para acá lo mencionaba yo en otro vídeo hace no mucho tiempo y es que estos cables corresponden a las avenidas o sea son los cables que vienen de por allá pero quiero que nos acerquemos un poco a esta zona para que usted vea cuál era la situación del cablerío acá eso que usted ve se le hace desordenado esos cables que se ven sobre esta calle bueno pues déjeme decirle déjeme contarle que aquí era igual pero peor todavía que todo ese desmadre que usted está viendo entonces esta avenida que usted está viendo con este gran cablerío que está por acá todavía lleva cables desde acá y atraviesan aún la rubén darío y llegan hasta aquella zona de por allá y usted puede ver que ahí todavía falta un poco trabajos en esta materia pero ella hablando puntualmente de esta calle de la rubén darío ya acá como tal ya no se puede hablar que existe algún tipo de iluminación que de una u otra forma entorpezca o cableado perdón que entorpezca ya la imagen de la muy calle rubén darío ya hasta parece todo toda esta zona del centro parece como que si fuera un solo centro comercial ya parece que estamos transitando la gran vía no sé algún centro comercial bastante exclusivo y no sé si lo está notando pero en la medida en la cual va bajando la iluminación diurna y nos va cayendo la noche va tomando un matiz no sé como mágico por así decirlo toda esta zona ya quiero ver en serio que estoy bastante ansioso por ver la decoración navideña que se tendrán pensado para esta zona vaya otro edificio que ya es otra cara bien distinta es este edificio de la curazao hoy sí aparece una curazao instalada en una ciudad ya un poco más civilizada no con el desmadre el desorden que antes primaba ya ahí hasta hay un vendedor en la puerta y hay gente pasando ya no hay como que el lugar en donde los delincuentes puedan hacer un poco de la suya de las que siempre suelen hacer así que bueno desde esa óptica es bastante chévere pero si yo ahorita en este momento con este vídeo que estamos haciendo me quedo sumamente enamorado de esta versión de la ciudad de san salvador que nos ha dado la alcaldía de mario gran en un trabajo muy bien coordinado por cierto con el gobierno central el gobierno del presidente Nayib Bukele y es que si en algo se han mandado ha sido en ese trabajo interinstitucional que ha servido para pues tener obras como estas vaya les decía de los negocios que ya se ven mejor mire lugares como este en donde venden todas estas decoraciones navideñas en donde se ve aquel santa ya saxofoneando lugares así no teníamos este nivel de detalle de poder ver qué es lo que ofrecían espero primero dios que las ventas de estos tipos de sitios crezcan notablemente de aquí a los siguientes días cuando ya vayamos hablando un poco del tema de las ventas navideñas y aquí un poco de cómo trabaja la iluminación pues ya está ahora en tanto vamos bajando si usted lo va notando vamos también este bajando la iluminación diurna y si ya todo va adquiriendo un matiz bastante bueno lo que me encantó por cierto esto se lo comparto del edificio del telégrafo que aquí está este edificio una chulada le cuento que mi suegra está enamoradísima de la arquitectura de este edificio me lo contaba me lo confesaba hace no mucho tiempo bueno pues le cuento de que a éste le han puesto la iluminación con postes un poco más bajitos para que haga un mejor juego con toda la infraestructura de de del bueno del ex telégrafo del actual claro es si no me equivoco y sí que tiene una imagen que que enamora una imagen que que llama notablemente la atención y contrasta de una manera bastante bonita y positiva con la iluminación que allá al fondo se alcanza a percibir se alcanza a vislumbrar de la del edificio del palacio nacional ahí usted lo va a ir viendo más a detalle mire sí o no que qué chulada es una gran cosa esta versión de país que les estoy mostrando una versión que no teníamos en otros tiempos y que bien que hoy se ha tomado de buena forma ir pues renovando estas cuestiones pues que necesitaban un refrescamiento y esto que nos permite bueno tener eventos como el tan sonado mis universo que se va a desarrollar en un par de días nada más para pues el deleite de todos los asistentes de todos los salvadoreños en fin vámonos un poco hacia aquella zona para que podamos ir viendo un poco de todo lo de la iluminación esto lo que me llega es que no solamente se limita a la zona de la calle rubén darío sino también tenemos un poco de esto acá en esta zona de contiguo al edificio rubén darío y también hacia allá ya casi llegando a la zona de del palacio nacional tal y como les mencionaba le hago una pregunta a usted que me está viendo le gusta esta versión del país que tenemos actualmente le gusta esto en lo cual se ha estado trabajando de parte de la municipalidad del gobierno central yo créanme que de momento me quedo súper enamorado del trabajo que han hecho porque se nota que es un trabajo bien hecho pues un trabajo a conciencia y un trabajo que busca que todo esté mucho mejor en el mediano y en el corto plazo así que bueno con esas imágenes los dejo gente y espero que les haya gustado que les haya parecido de la mejor manera con estas imágenes de los habitantes de san salvador regresando de sus trabajos hacia sus lugares de habitación ya sabe lo que le digo siempre cuídese pórtese bien dígale no las cosas malas y nos vemos más tarde si dios nos lo permite con mucho más contenido hasta la próxima y se me cuida por favor bueno bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.